Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, día 19, ha ocurrido ya por fin el evento que todos estábamos esperando Por aquí lo estaréis viendo por pantalla según estoy hablando Y la verdad que no os voy a mentir chicos, me esperaba más de este evento porque el hype que yo tenía era bastante grande Y lo único que ha pasado era el rey helado que explotaba esa esfera de hielo Y pues bueno, pues tiraba toda esa ventisca, toda esa tormenta de hielo al mapa Y se transformaba básicamente el mapa igual que estaba el día 25, el día de navidad Que metieron este mapa exactamente igual en nevado Entonces no ha habido gran cambio desde esa fecha Pero bueno, básicamente ahora mismo todo el mapa está nevado y también hay zombies como comentábamos anteriormente Antes de nada chicos, recordaros que podéis poner mi código de apoyo a creador Que es BasicsYT y que este código se va renovando cada dos semanas Entonces acordaros de ponerlo cada dos semanas Y de verdad chicos que esto me ayuda muchísimo Y somos de verdad muy poquitas personas que estamos apoyando Así que chicos por favor poner este código que no os cuesta nada Es totalmente gratis y os digo de corazón que me apoyáis muchísimo Y también chicos recordaros que dentro de 9 días vamos a hacer un sorteo de 1000 pavos en Fortnite Como no me quiero repetir mucho simplemente hay 3 requisitos para hacer en el sorteo El primero simplemente estar suscrito al canal El segundo dar me gusta a este vídeo Y el tercero por último poner un comentario positivo En este vídeo tenéis que poner un comentario acerca de colores favoritos que tengáis vosotros Por ejemplo el mío es el azul y el morado y vosotros podéis poner azul, morado, amarillo, violeta, fian Este evento únicamente no ha traído el cambio de mapa y los zombies que ahora están Los zombies helados en Fortnite Y de hecho estos zombies helados se relacionan con los desafíos de la tormenta de hielo Que comentábamos en los anteriores días Pueden ser que sean los reales que van a estar en el juego Porque estos 3 que ya conocemos ahora mismo si entramos en el juego Pues eran 3 de los cuales se habían filtrado en toda esta lista que os había dado Vamos a comentar cada uno de ellos y vamos a concretar que deberíamos de hacer para conseguir ese desafío Para empezar pues el más obvio sería completar los desafíos de la tormenta de hielo Que tendríamos que completar 6 desafíos para que nos den el grab de azul metalizado El siguiente desafío nos darían 500 de experiencia y sería destruye a 250 demonios de hielo En el anterior caso que yo os comentaba esta misión también no estaba ordenado Por lo tanto pues os lo comentaría al final o algo por el estilo Y la siguiente misión sería inflige daño a la legión helada con armas explosivas 5000 de daño que tendríamos que hacer para conseguir 500 de experiencia Entonces chicos ahora vamos a comentar el resto de misiones que deberíamos de hacer Para conseguir este ala delta tochísimo y también deciros chicos que estas misiones Puede ser que nos salga en el mismo orden que nosotros vamos a comentar Vale tenemos como siguiente misión hacer daño a la legión de hielo 20.000 de daño que tendríamos que hacer no en una única partida Pero si que en diferentes partidas nos tendríamos que meter Y tendríamos que hacer daño a la legión de hielo No se si se refiere al conjunto general de todos los zombies y demás O supongo que también será a la colmena Entonces seguimos con la siguiente misión Hacer daño a la legión de hielo en una única partida Lógicamente la cantidad que deberíamos hacer a la anterior se reduce bastante Esta tenemos que hacer 2000 porque es en una única partida 2000 de daño que es muy sencillo hacerlo Y pasaríamos con la siguiente misión que sería Hacer daño con rifles de asalto o pistolas a la legión de hielo 10.000 de daño que tendríamos que hacer Y como repito pues no sería en la misma partida sino en diferentes partidas Lo podéis completar muy fácilmente La siguiente es básicamente más de lo mismo pero con las escopetas y los subfusiles Que tendríamos que hacer daño como ya sabéis a la legión de hielo Otros 10.000 de daño que tendríamos que hacer Y las recompensas como os digo chicos todavía no se han filtrado Pero estar activos al canal porque seguro que muy pronto lo hacen Siguiente misión tenemos destruye a colmenas de hielo en diferentes partidas Tendríamos que destruir 10 colmenas de hielo Estas colmenas pues son básicamente las que hacen spawnear a los zombies Destruye miembros de la legión de hielo 300 zombies que tendríamos que destruir para completar esta misión Todo de momento me está pareciendo asequible y sencillo No te tienes que ir a 80.000 localizaciones Pero bueno continuamos Destruye a 100 brutos de hielo Yo creo que con brutos de hielo se refiere a el zombie uno más evolucionado Que el zombie normal o sea la evolución del zombie normal Y después tendríamos destruye a miembros de élite de la legión de hielo Pues yo diría que es el más uno de los más evolucionados de estos zombies En penúltimo lugar tenemos destruye a 20 brutos de hielo de color dorado Y por último chicos destruye demonios de hielo a distancia 150 demonios de hielo que tenemos que destruir a distancia Así que nada chicos esto es lo que se sabe de los desafíos de la tormenta de hielo Y son básicamente 13 desafíos que espero sinceramente que sean estos Y espero traeros una información correcta Así que chicos dicho todo esto estaros atentos al canal Mis redes sociales las tenéis por pantalla Mi servidor de discos está en mi twitter Justamente el primer tweet es mi servidor de discos Si queréis entrar, si queréis hablar conmigo y jugar Pues ahí lo podemos hacer Y chicos me despido Gracias por poner mi código de apoyo a un creador By6YT que lo tenéis a la derecha Me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós